Saludos amigos del animal político de la razón, para este domingo 9 de septiembre les tenemos una exclusiva con el señor Masahisa Sato, ministro de estado para asuntos exteriores de Japón, él nos dice que Japón debe mucho a Bolivia. En el punto sobre la I les tenemos las complejas negociaciones de medio camino que se llaman con Chile, sepa cuáles son. Y en cara y sello les presentamos el dilema en que ahora se encuentra la oposición, va o no va a las primarias de enero de 2019. Léanos este domingo 9 en el animal político de la razón.